Fue a Colombia a tratar mercancía, pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones, que dejó al fallecer su cuñado Muerto el perro, no acaba la rabia, esa es la ley de los colombianos Yo no voy a pagar ni un centavo, ese no es mi problema señores Mire amigo, no estamos jugando, ya tomamos nuestras precauciones Si no paga usted, paga a su hermana, es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse, hasta que acompletaron la lana La mandaron a Estados Unidos, allá en Texas la necesitaban Era mucho dinero el rescate, pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna, grandes jefes lo necesitaban Se enteró del problema Carrillo, que a Colombia mandó una persona Localízame a ese desgraciado, quiero el hombre con toda su historia Después lo comunicas conmigo, puede ser alguien de nuestra zona Era un socio de gran importancia, dicho y hecho, salió conocido Yo respondo por el niño de oro, dijo el gran Sinaloense tranquilo Ay me apuntas los treinta millones, a la cuenta que tienes conmigo Los señores son aparte de las cuentas, su paisano me paga o lo mato Mire socio, le advierto una cosa Cien de ustedes haremos pedazos Por cada mexicano que mate Cien por uno será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problemas El rescate volvió de inmediato Cien de ustedes haremos pedazos